Audio Jungle Audio Jungle Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar si no nos dejamos ver Mix Class Perfectas con DJ Duba Narichis Es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen ríos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera y a la pierna espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, posa Yo también tengo una jipeta La tengo polenta con to' mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta Cuido con lo que estuve por el story Yo no tengo un Alexis DJ Algo así cargada De pie a tonter Porque puede ser que con el culo no te tome Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roja Pero no puede con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Que no puede con mi boom boom Con mi boom boom Con mi boom boom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Lo tengo un par de botellas Y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jipeta La tengo polenta con to' mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta Cuido con lo que estuve por el story Yo no quiero ir por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la la baby Quiere un party Un comentario Fuerte de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cargada De pie a tonter Porque puede ser que con el culo no te tome Me suelo y chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roja Pero no puede con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi boom boom Con mi boom boom Con mi boom boom Roja Pero no puede con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi boom boom Con mi boom 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 Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio comerte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Vete en mirada No miento Y ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Tú lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Escuchas las mezclas del DJ Dubanarixis Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en riña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Y con las luces apagadas Y cuando estás bailando conmigo Quién entrega a mí mami Fuego, fuego, fuego Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Te gusta prenderlo Me escuchando el disco No llego Mizclas perfectas Con DJ Dubanarichis Y ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si no nos dejamos ver? Mami me tiene buqueado Si fuera la gurú Me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo Siempre se lleva a esta Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gastón en Sephora Los butones ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh Hace tiempo Le rompieron el cora Estudiosa Puede estar pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres Huilando a motora Yo estoy pa' ti Las veinticuatro horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a hablar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Escuchas Las mezclas del DJ Tu van a ver Si no te has venido Y si estás bien suelta Yo de esta party Tú me doy el culo Menomenal Voy a devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Audio Jungle Tu van Alexis DJ